Bueno señores, como les dije, vamos a recuperar algunas de las declaraciones que dio el oficial Girón Mayor, que fue básico, que fue clave en la investigación del caso Coral, porque declaró a las autoridades unos hechos de los cuales dijo poseer pruebas y lo habló en el tribunal, hoy se lo vamos a mostrar. Yo he tenido comunicación hace un momento con el abogado de uno de los generales implicados en este caso, el abogado de Juan Carlos Torres Robiu, que es el general arrestado esta madrugada. Ya era señalado desde hace tiempo, yo entiendo que la defensa comenzó a prepararse desde que comenzó el caso Coral. Su abogado ha aceptado hablar con este programa, vamos a ver rápidamente cuál es la situación de él y bueno, en lo que entramos en ese contacto, por favor, señor director, hay unos cortes que lo he numerado por número, vamos a comenzar con el primero de ellos, donde el mayor Girón declaró ante el tribunal, vamos a recordar, implicó otras personas y se hablaban de una cantidad muy relevante de dinero en esos momentos. En la guardia hay algo que se llama formulario 49, ese es digamos que el listado del personal que el director del departamento de recursos humanos usa para establecer cada persona y donde está prestando servicio. El director entonces toma su formulario 49, toma su nómina y ya es conocedora de quién trabaja de verdad y dime quiénes son estos que yo no lo tengo figurando en ningún sitio para trabajar. Hay un detallito que se me iba a pasar y le quiero recalcar. Hasta antes de que llegara el señor Rafael Núñez de Aza junto a la otra persona que le voy a nombrar ahorita, recuerde, la otra persona como gerente financiero y Rafael Núñez de Aza como su auditor, eso es importante por lo que le voy a decir ahorita. Honorable magistrada, la nómina se manejaba en recursos humanos. Luego de que ellos llegan, la nómina se maneja en la gerencia financiera. Toman el control de la nómina porque eso es dinero líquido. Recursos humanos a partir de ahí manejan hombres. Usted excluye una persona que de verdad trabaja por otra que de verdad va a trabajar, pero ya de las exclusiones o de las inclusiones de ese personal se encarga directamente gerencia financiera. Honorable magistrada, le decía ahorita que el sueldo antes de 2017 por concepto de especialismo era a discreción del señor director. ¿Qué significa eso? Que yo podía cobrar 250 mil pesos, 100 mil pesos, 50 mil pesos, porque era por carita, o más bien, digámoslo de esta manera, por enllavadura. El que estaba más enllavao, aunque hacía igual función, cobraba más. ¿Qué permite eso, honorable magistrada? Y aquí hay un elemento que va a conocer hoy el Ministerio Público, esta honorable corte, que lo voy a decir aquí. El mayor Raúl Alejandro Girón colaboró y delató a una parte de la estructura de Coral, la estructura militar, que desde hacía mucho tiempo, según lo que declaró en el tribunal, desde poco antes del año 2000, habían estructurado un sistema para quitarle dinero al Estado. Ponían personas como beneficiarias, cancelaban personas y seguían cobrando el dinero. Se pusieron sueldos, que en algún momento, al reunir los salarios de muchos, hubo problemas en una estación bancaria, porque alguien fue y dijo que ganaba 700 mil pesos. Como eso no le daba resultado, aprendieron a hacer transferencias de otro tipo, adquirieron bienes, casas lujosas, adquirieron vehículos que se contaban por decenas, bueno, toda una serie de andanzas que quedaron acreditadas. De alguna manera, de todos los casos que ha trabajado el Ministerio Público, este estaba claro que continuaría. Y hoy ha continuado. Han arrestado en esta mañana a tres generales en activo. El abogado de uno de los generales arrestado, el abogado Cándido Simón Polanco, está en la línea telefónica conmigo. Él representa los intereses de Torres Robiú. Y quiero preguntarle, antes que nada, si ha podido conversar con su cliente. Yo creo que Cándido Simón, Cándido Simón, está, algo pasa, porque lo tengo en la línea. Cándido Simón, ¿le llaman de nuevo para que usted pueda pasar? Perfecto. Llamen a Cándido Simón. Él me ha llamado a mi teléfono. Está en este momento esperando por esa llamada. Él es el abogado de Torres Robiú, que ocupaba cargos altos. Y en ese momento estaba como director de Sestur. Recordemos que a raíz de las declaraciones de Girón, salió de esa dirección. Se puso, dijo que estaba a disposición de las autoridades, pero calificó como mentira todo lo dicho por el mayor Girón. Hay que decir que si uno ve las declaraciones de Girón, sino lee el documento de medidas de coerción del caso Coral, estaba clarísimo que no estábamos hablando de una persona, no estábamos hablando del mayor general Cáceres, sino de una estructura. En ese sentido, agradezco entonces a Cándido Simón, que ha aceptado esta conversación tempranito ahora. Cándido Simón, muy buenos días. Buenos días, buenos días, Luis. Bueno, Cándido, usted representa al general Robiú, Torres Robiú. ¿Desde cuándo usted asumió su representación? ¿Desde cuándo usted es su abogado? Bueno, desde que comenzó el proceso de investigación, en ocasión de una entrevista que él estuvo con Jenny Berenice, que le llamó por la vía telefónica, él estaba en ocasión de eso para decirle que quería entrevistarlo, y él accedió, incluso en esa ocasión le dijo que si tenía que ir con abogado, y él le dijo que no, y él, llamada por teléfono fue, y él le entrevistó, cuando salió de ahí, entonces un amigo común me requirió que él asistiera, y entonces le estaba asesorando. Y recuerda que cuando... Asesorando para bien, tú sabes cuál es mi línea, yo me instruyo clientes que huyan, me instruyo clientes que oculten evidencia. Es que en el caso de él no había ni siquiera la necesidad. De hecho, esto tiene, creo que desde enero, el proceso de investigación, no a cargo de él, porque sabía que iba a ser investigado, y de hecho lo estaba. Ok. Se mantuvo siempre... ¿Cuántas? Discúlpame, cuando Riron dijo lo que dijo, él requirió mi servicio de opinión, y yo le recomendé, y asumió, poner el cargo a disposición del presidente, no porque él estuviese imputado en esa ocasión, sino porque dos altos ejecutivos de Festur, que él coordinaba y dirigía, pues le estaban siendo mencionados en ese proceso, y dijo que para proteger la imagen de la institución, lo mejor que estimaba prácticamente era poner la función a disposición del presidente, lo hizo, se hizo público eso, a través del ministro de la Fuerza Armada, y después de eso le mandó una comunicación, que tengo firmada y recibida por la vía correspondiente, a Jenny Berenice, la magistrada Miriam Germán, y a Wilson Camacho, diciendo que aunque él no estaba en investigación, al momento, me imputado que él estaba en la disposición, que iba a mantenerse hasta que fuera sustituido, con las puertas abiertas, para que fueran a averiguar lo que quisieran, y nunca fueron, y me imagino que no fueron, porque Girón había dicho que él, y se habían llevado toda la información de ahí, y eso no necesariamente involucra a Girón, a Torres, porque aunque era el director, pero evidentemente, según dijo Alejandro Girón, lo que saben del tema técnico, electrónico, y tal, son ellos dos, y él le dijo al país, sin tapuos, que él y de Aja, según él, habían comprado un servidor, que tiene 60 terras, que no lo tiene ningún estamento del Estado Dominicano, y pocos países lo tienen, y que le ha costado 16 millones de pesos, y con eso se habían sustraído, toda la información electrónica, de Festur, y operaban eso desde una casa, que la habían adquirido de la pastora, según él lo dijo en público, tengo ese video, y tú lo viste, consecuentemente, ¿cuál? Entonces, por eso posiblemente, el Ministerio Público, aunque Torres Rubio dijo, yo estaré aquí, nunca fueron a hacer alguna requisa, porque el señor Alejandro Girón le había dicho, que se había llevado todo bien. Cándido Simón, varias preguntas, el general Torres Rubio, ¿sigue siendo general en activo, o está ausente de las filas militares? ¿Cuál es su condición? la ley de las Fuerzas Armadas, y esto es un tema, sobre el técnico jurídico, establece que un miembro, en ocasión de una investigación, recuerda que hasta hoy no era imputado, no puede ser suspendido de la función, eso es diferente al cargo, por ejemplo, el Ministro de las Fuerzas Armadas, es mayor general, creo que es, esa es la función, porque tiene el cargo, del Ministro de las Fuerzas Armadas, en la institución, la ley establece, los reglamentos internos, que no pueden ser suspendidos, mientras no sean imputados, y una vez que están imputados, podrían ser suspendidos, pero no cancelados, en tanto que la de la policía, tiene otra característica, que incluso, la ley de las Fuerzas Armadas, diferente a la de la policía, y tú sabes que ya he trabajado, con muchos procesos de asesoría, en ese sentido, establece que un miembro de las Fuerzas Armadas, puede constituir compañía por acciones, y puede desempeñar funciones diferentes, a la de las Fuerzas Armadas, cuando no está en el servicio, sin embargo, la ley de policía le prohíbe eso, razón por la cual, importante saber esto, Rubio además de la función, cuando era, de la función que tenía, y en la actual, él era asesor de varios empresarios, y le volaba a varios empresarios, y a varias empresas, que era un servicio colateral, que repito, la ley de las Fuerzas Armadas lo permite, y tiene unos ingresos importantes, por esa vía, todo lo cual se le manifestó, y se le dijo a Wilson, que fue el que hizo la investigación, en ese proceso, y además, otra cosa, él estuvo, cuando lo sustituyen, le mandó otra comunicación, a la firma suya y mía, diciéndole, yo he sido sustituido de ese tour, por disposición del presidente, que le puse la función a su disposición, no es que renunció, que eso suena feo, pero lo mismo con otra palabra, él no renunció, puso, perdón, perdón, entonces, ya termino, entonces, luego de eso, le mandó una comunicación, a Wilson y Jenny, y a la madame María Germán, a la firma suya y mía, diciéndole, yo estaré en mi casa, en tal dirección, a su disposición, cada vez que fue requerido, pues compareció, no sé por qué sentido haría, que en este caso, de que dispusieran su arresto, o sea, duramos cinco horas, si algo, en este interrogatorio, muy fluido, muy respetuoso, respetuoso, de parte de Wilson, requiriendo y respondiéndole, con denominación de los orígenes, de lo que tiene, que tiene algunos bienes, y muchas deudas, algunas de las cuales, están retrasadas, porque justo le pusieron, una alerta, alerta financiera, en donde, él debe cobrar, lo que le corresponde, del sueldo, que la ley prohíbe eso, pero tú sabes, hay unas cosas, le llaman alertas ahora, y no podía siquiera, cobrar el cheque, de su condición, de oficial general, de las Fuerzas Armadas, pero, como él tiene, es piloto profesional, de alta gama, tanto de avión, como de helicóptero, pues él prestaba, servicios a entidades privadas, y repito, la ley, de las Fuerzas Armadas, expresamente, establece esto. Cándido, bueno, usted hizo referencia, sin situar tiempo y hora, de un interrogatorio, ese interrogatorio, por favor, fue en el día de ayer, que se realizó, a qué hora se realizó, el interrogatorio. la cita la hicieron, antes de ayer, para ayer a las seis, y él, antes de que nosotros, llegáramos, estaba ahí, a las seis menos un minuto, me estaba llamando, estoy allí, y entonces, yo sé que, unos tiempos después, porque estaba en otro tema, y una vez que llegué, pues fuimos introducidos, al despacho de Wilson, él, otro jurista y yo, ¿hasta qué hora? duraron, ¿hasta qué hora? a las doce de la noche, desde las siete, desde las siete, hasta las doce, hasta las doce, porque tenía un asunto, en Puerto Plata, y quería amanecer, cerca de Puerto Plata, y, y por esa razón, quedó el otro abogado, ahí, en el camino, que me entré, esta mañana, que me entero, de que habían dispuesto, el arresto, que no parecía necesario, pero en definitiva, la línea, de esta gestión, del Ministerio Público, que, les respeto, insisto mucho, si yo tengo el criterio, de que, moralmente, Jenny no tiene tacha, aunque, ética, profesionalmente, tengamos alguna crítica, que se la aguaya directamente, y es normal, porque usted es abogado, de, naturalmente, tenemos visión jurídica distinta, eso no significa, que no sean, moralmente, gente muy, muy capaces, y muy honestos, moralmente, pero, jurídicamente, tenemos visión diferente, por ejemplo, la constitución, y las convenciones, y el código, y la ley, y la ley, y la ley, establecen que la prisión, es la excepción, y la regla, es la libertad, sin embargo, Jenny tiene una idea, ideológico, jurídica, diferente a eso, razón por la cual, le decía en Jenny prisión, porque ella cree, que solo preso, se puede procesar, pero es una cuestión, de visión jurídica, que no compartimos, pero que respetamos muchísimo, y en los casos, por lo menos que yo he llevado, y en este caso, espero la misma suerte, del tema de, imputación, de corrupción administrativa, en regla general, he logrado, demostrarle a los jueces, que en los casos, de mis clientes, en las diastropechas de juzgar, razón por la cual, se han hecho, al tendario domiciliario. Perdóname un segundo, quisiera ser específica, por razones de tiempo, ¿cuántas veces, habían interrogado, a Torres Rubiu, al general Torres Rubiu? Lo habían entrevistado, una vez, Jenny, se le llaman a entrevista, él fue solo, esa vez, y después de ello, la secuencia siguiente, es la que te he narrado, que él se puso, a disposición de, de ellos, hasta ayer, de domicilio, pero, formalmente, la primera vez, que le interrogan, casi un año después, porque el corto comenzó, en enero, no puedo equivocar, y él se mantuvo, todo el tiempo disponible, y si se hubiera ido, a dar a la fuga, tuvo el chance, y no lo hizo, recuerda que, si se hubiera ido, a distraer evidencia, tuvo el chance, y no lo hizo, razón por la cual, no veo, por qué, lo de la prisión preventiva, dos preguntas, Cándido, perdóneme, Cándido, dos preguntas, primero, la residencia, del general Rubio, fue allanada, otras propiedades, del general Rubio, también fueron allanadas, y dónde está él ahora, déjame decirte, a lo rápido, a lo primero, a la hora que, si eso sucedió, yo estaba junto con él, y Wilson Camacho, y otros juristas, se lo estoy preguntando, se lo estoy preguntando, no te tengo, al momento, la información, honestamente, no recuerdo que estoy fuera de la ciudad, y me enteré esta mañana, que lo habían arrestado, pero, sí me enteré, que habían allanado, un apartamento, que no es suyo, ni lo tienen rentado, que tiene alguien, colateral rentado, me interé esta mañana, pero no tengo, esa verdad, o con detalles, cualquier cosa, sería especulación, ¿dónde está él? Detenido, la práctica es, te lo digo lo más breve que pueda, que en este tipo de cosas, cuando arrestan de noche, a una persona, lo hacen allá, en sede de procuraduría, lo envían, al palacio de utilidad nueva, donde hay un área de detención, ahí generalmente, los abogados, durante la mañana, no tenemos acceso, y es entendible, porque es un tema de protocolo, de nuevos modelos, para acomodarle, acotejarle, yo no me quedo generalmente, de eso, porque lo sé, por experiencia, y es correcto, que no tenemos acceso, con ellos, hasta, hasta después de mediodía, generalmente, y la familia, no tiene regularmente, acceso a ataques, el juez, y que no ayuda de coerción, si estuvimos, hasta tarde anoche, hoy no tenemos mucho, que tratar, hay que dar la oportunidad, de que los, agentes de nuevos modelos, que son los que dirigen ahora, el centro de retención, de ahí, de la palacio de utilidad nueva, se busquen sitios, se acomoden, la gente generalmente, llegaba, con mucha atención, ellos un poco, le distienden, pero es seguro, que esta tarde, podemos ir a verle, simplemente, para explicarle, el curso de los procesos siguientes, lo próximo es, que, el Ministerio Público, en términos de prospección, posiblemente, solicite medidas de coerción, pasado mañana, el sábado, los jueces fijan para el martes, el martes va un abogado, dice que no conoce el proceso, y lo paga para otra semana, eso ya es práctica. Cándido, muchas, mira, breve y preciso, el Ministerio Público, va a pedir, que se declare complejo, 17 meses, y un hizo más salida, decir que tiene casualidad. Ok, perfecto, bueno, muchas gracias Cándido Simón, abogado de Robiu, usted, Torres Robiu, el general Torres Robiu, su nombre es director de Sestul, al momento de renunciar, que ha dicho Cándido, que puso a disposición, en cargo al presidente, por las declaraciones, de este hombre, que ustedes van a ver ahora, gracias Cándido Simón, que tenga feliz día, Cándido Simón, andaba en otras misiones, dice que no vale la pena ahora ir, hay que esperar a la tarde, porque ya ellos estaban juntos anoche, cuando fue interrogado, dice que con mucho respeto, sobre algunas propiedades, dice que este hombre, lo que tiene es deudas, que tiene propiedades, pero que tiene deudas, vamos a ver, que dice luego el ministerio público, recordamos, como comenzó todo esto, tomó su punto fuerte, el caso, Coral, cuando este hombre, que ustedes van a ver ahora, Girón, lo recuerdan, declaró, y delató, a todo el mundo, y dijo que tenía pruebas, y que las había entregado, al ministerio público, lo vemos ahora, voy a la pausa con él, y recuperamos otros textos, y otros nombres, mencionados en el expediente, Honorable Magistrada, el director financiero, al cual hago mención, y el señor Rafael Núñez de Asa, como encontraron la forma, no sé, de llevarlo a la cuanta, a la exponencia, de multiplicar el dinero, hacen lo siguiente, dicen perfecto, nosotros tenemos un personal, que no está elaborando, que está cobrando, que devuelve ese dinero, y ellos se quedan con una parte del dinero, hasta ahí está bien, pero, y si nosotros, empezamos, a venderle los especialismos, a los policías, porque eso se hace exclusivamente, con los miembros, de la policía nacional, si nosotros empezamos, a venderle el especialismo, entonces, se idea en lo siguiente, se idea en lo siguiente, si usted quería, un especialismo, de 50 mil pesos, recuerde, que era discrecional, el monto, era lo que usted quería, ser un ventorrillo ahí, usted pagaba, tres meses, de adelanto, de ese especialismo, o sea, le decían, una especie, para que la gente, accediera, lo que le estoy quitando, son tres meses, de tu pensión, pero, ¿cuántos años, después, tú no vas a cobrar, esa pensión? magistrada, mire, para que usted tenga una idea, así, brevecita, de lo que estamos hablando, hago un ejercicio, ponga, 300 agentes mensuales, y no eran 300, eran más, pero, quiero ser un poquito, ponga, 300 agentes mensuales, a 150 mil pesos, para que usted vea, por donde se va la cosa, y ahora, le va a cuadrar el dinero, al ministerio público, ahora, va a empezar a hacerle, un poco más, de sentido, aparte, de que no solo, por nómina, ellos sacan dinero, porque aquí se ha querido, vender la idea, de que es solo, y exclusivamente, la nómina, pero de eso, hablaremos luego, yo, me voy a atañar, a esto, honorable magistrada, una trama, mire, te lo se imagina, producto del tiempo, que va transcurriendo, y los trabajos, que le vengo realizando, al señor Rafael Núñez de Asa, de quien, de quien debo decir algo, que todos, los que están a mi derecha, al menos, coinciden, y es que, al momento, al menos, de yo conocerlo, eran personas sencillas, de clase media, y ni siquiera, de clase media alta, clase media baja, que eso está bien establecido, yo lo sé, porque yo llegué, a ir a la casa, del señor Rafael Núñez, y sé, en qué condiciones, vivía, para el año 2010, como le decía, con ese esquema, ya el señor Rafael Núñez, había hecho su casa, de colinas del oeste, y ha vendido, en este tribunal, que él es el empresario, más magnánimo, y que producto, de sus actividades, empresariales, que eran ninguna, ninguna, y usted quiere saberlo, magistrada, porque es que la verdad, es tan sencilla, tan simple, y evidente, dígale, a cualquier, empresario, de éxito, como supuestamente, él lo era, antes de entrar, a Politur, que se enganche, a policía, o a militar, dígale, es un empresario, le va a ofender, de toda manera posible, porque, que persona, que esté ganando, millones de pesos, en sus actividades, empresariales, va a hacer eso, aparte, de que país, se hagan un sueldito, de policía, de guardia, a quien, por eso le digo, la verdad, es muy evidente, está ahí, honorable magistrada, la bonanza, era tan buena, con el tema, de las nóminas, y venta de especialismos, y si, yo conozco muy bien, el tema, de como Rafael Núñez, hizo su casa, porque recuerde, que a usted le comentaron, que la mía, está al ladito, de la de él, a mí no me trae, a mí no me trae, a mí no me trae. Gracias por ver el video.